La Ciudad de México ampliará horarios de negocios, pero seguirá en semáforo naranja. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Los restaurantes podrán cerrar a las 11 de la noche. En el caso de las tiendas departamentales, centros comerciales y centro histórico, el horario se amplía hasta las 6 y media. Además, en los negocios del centro histórico se elimina la apertura por pares y nones y se realizará un ordenamiento en la vía pública. Y a partir de la próxima semana también se reabrirán las exposiciones y centros de convenciones aquí en la ciudad y deberán cumplir con restricciones sanitarias como uso obligatorio de cubrebocas, poner señalamientos para guardar sana distancia y tener ventilación natural. El aforo será solo del 30% y las personas podrán permanecer un máximo de 50 minutos. Y denuncia Mario Villanueva que la Guardia Nacional se niega a trasladarlo a una clínica tras dar positivo a coronavirus. Desde su residencia en Chetumal, donde cumple prisión domiciliaria, aseguró que los elementos que lo custodian argumentan un riesgo de fuga si es llevado a recibir atención médica. El exgobernador de Quintana Roo, de 72 años, dijo temer una complicación mayor debido a que padece Epoch. Y bueno, así se vivió el primer concierto en Alemania en seis meses. Se realizó en un lugar al aire libre y solo permitieron la entrada a 5 mil personas cuando antes de la pandemia entraban hasta 22 mil. Asistentes aseguran que de esta manera podrían realizarse más eventos, pues afirman que la cultura es una necesidad para todos.